Andrés cuéntale a la cámara donde estamos Estamos aquí en el Manquehue Específicamente cerca del Manquehuito Al lado del Manquehuito, el Manquehuito está allá Vamos a bajar ahora a Pink Floyd Pink Floyd, Pink Floyd ¿Cómo vas los padres? Buen escuadrido salir a andar acá en Santiago Te encontraste con tanta gente, allá hasta la ganta me alía ahí casi solo Si no coordinaste con un amigo, fuiste Oye, démosle bol Los sigo Los vemos abajo cabros El polvo como ha estado Mantaña rusa Montaña rusa Vamos Woooo Jajaja Jajajaja Jajajajaja Juanjo Jajajaja Jajaja Jajajaja Bueno, les presento a Andrés, uno de los chicos de Hierca, acabo de descubrir que está loco mandurear. ¿Estaba suelto? ¿Estaba suelto? Hay un conejo ahí atrás mirando, ahí está el conejo, el conejo más valiente que he visto en mi vida. Esta parte está para abajo, es mejor que ir para arriba, ahí quedaríamos todo estéril en teoría, te sentáis más adelante y lo sentís, te hace presión en una parte que no tenía apoyo, ya Andrés es. ¡Suscríbete! 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 ¡Un abrazo de arriba, man! ¡Está bien nuevo, está lleno de zanja! ¡Está lleno de zanja! ¡Cacha el planeador ahí arriba! ¡Qué rico! Entonces en el brazo derecho por ahí está aquí. Sube el acero porque si no se mueve demasiado. ¿Se mueve qué? ¡Nito! ¡Saleo, saleo! ¡Saleo! ¡Saleo, nada! ¡Ey! ¡Como le entraba a esa curva! ¡No, la cago! ¡Saleo, la cago! ¡Saleo, la cago! ¡Saleo, la cago! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, la cago! ¡Buen provecho! ¡Es no es! ¡Ahí va! ¡Muy entretenido! ¡Oh, bueno! Me agarré de un contraperalte atrás de un peralte. ¿Qué pasó ahí? Le metiste y ¡pum! Y como que se hacía el... ¡Oh, Santiago de Chile! A ver si me estoy encariñando con esta ciudad. ¡Qué lindo! ¿Cómo va ahí? Bueno, para la calle, segunda. ¡Segunda! En verdad es aprenderse el sendero. Como que de repente uno ya empieza a encontrarse donde están las rocas. Esquiváis y tomáis los atajos. Un pelito más preparado. Antes de estar viviendo acá, lo había hecho dos veces, tres veces. O sea, este lo lima todo el rato. Sí. ¡Oh! Tratemos de ponerla en la mochila rápido. ¡Métete! Lo que es importante sí es que grabes ahí nomás. Un robotito. ¿Cómo se llama? El robot de... ¿Cuál? ¿Yarvis? ¡Yarvis! 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 ¡Y Andreses! ¡Yarvis! ¡Yarvis! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Todo bien? Sí, había visto luca acerca de un árbol. ¡Jajaja! ¿Por una luca? Sí, había que recogerlo. ¡Vale! ¡Yar así! ¡Oh! 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 ¡H Rescue! ¡Qué 위endo! ¡Oh! ¡Uy! Viene una curva a la derecha y ahí se me fue la bici al arroz. Soy el cameraman pero weón. Falta una cámara para abajo y para arriba también. Tengo una para adelante y para atrás. Y el dron. Eso lo encuentro a Choro de las cámaras 360. La izquierda. ¡Bol, bol, bol! Vamos a hacer bocaso. Y el gimbal amuntando para atrás. Buenas chantabas weón. Cuando era chico acá poníamos una rampa. ¿Aca? Si. Que rico weón. Está muy rico el maquillo weón. Está bueno no? Está bueno. Auto. Ahí está la roca. Señores. Estimados. Un gusto. Muchas gracias por todo. Buenísimo. Me encanta. De todas maneras. Bueno. Espídense chiquillos. Oh, buenos cabros. Eh, por favor. Buenas noches. Y, por favor. Anda la review. Adiós. E, por favor. ¡Gracias!